Hoy la Palabra de Dios nos invita a enderezar nuestra vida, a que pensemos cómo andamos delante de Dios, delante de los demás, delante de nuestras familias, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de los amigos, cómo son, qué cosas tenemos que quitar, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que reforzar, mejorar, pero nos invita a enderezarnos. Para mí la invitación es, Enrique, tienes que afrontar de Dios, así, tienes que ser buena persona, tienes que ser un buen sacerdote, tienes que ser un buen hijo de Dios, un buen bautizado, una buena persona, y lo que me impida ser un buen sacerdote, tratar de quitarlo, enderezar mi vida como sacerdote, enderezar mi vida como persona, pero la invitación es para todos. Habrá gente que hable mal, si habrá gente que de veras viva, yo digo, somos buenas personas, pero a lo mejor no todos, o a lo mejor no somos tan buenos como nos piensan y los demás como nos creen. Cada uno sabe qué es lo que tiene que enderezar, un poco o no. Cada uno sabemos lo que tenemos que quitar, cambiar, mejorar. Pero sobre todo, porque el enderezar nuestra vida, el estar bien con Dios y con los demás, nos trae la paz, la verdadera paz, la paz que viene de Dios. La paz, no esa paz barata, acordada, me metas conmigo, me meto contigo y me meto, me meto, me meto en paz. Esa es una paz por miedo, es una paz por conveniencia. La paz es un sentimiento, es algo que sentimos. La paz no anda allá afuera de nosotros, la paz es una paz. Si la paz es posible en el corazón de una sola persona, la paz es posible en el corazón también de dos personas, la paz es posible en tres personas, en cuatro, en cinco, entonces la paz es posible en la humanidad, en la humanidad entera. No, para él es que en mi casa es imposible que vivamos en paz. Es imposible la paz. La paz es posible. Si la paz es un sentimiento, el sentimiento, el sentimiento, el reconciliado en los propios psicólogos de verdad. Entonces, si la paz es posible en una persona, es posible en todas, en la humanidad entera. Ahora, la justicia es como la desala de la paz. Ahí es donde se cometen injusticias, no puede haber paz. Si un papá, si un empresario, si alguien te hace un pan, una injusticia, no puedes estar tú en paz, ni él no. Por eso en el salón responsable al cantábamos, ven, el Señor, rey de justicia, no puede haber paz. Y esa es la invitación que nos hace Isaías. En la primera lectura nos dice que el niño meterá su dedo en el agujero de la víbora, que la vaca pastará con la osa, y el león comerá pasto también, se alimentará con el cabrito, y que habrá una paz en el universo. Tiempos nuevos, tiempos de paz. Por eso, hoy la invitación es esa. Pongámonos en paz. Una característica principal, un valor principal de la venida de Jesús es la paz. Tú no puedes decir feliz Navidad a tu prójimo, a quien sea, si no tienes la paz en tu corazón. Él es la paz. Él es mi paz. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, no vamos a poder darle el abrazo de Navidad si andamos todos enfocados con coraje y con resentimientos y con mil cosas. Ojalá que es Navidad. Todos podamos celebrar en la casa, juntos, unidos. Hay casas donde están juntos, pero no están a Dios. Que podamos celebrar con unidos todos, a Jesús que viene, y que nos trae la paz y la justicia. Y que nos trae su perdón y su misericordia. Todos somos contadores mismos. Un profeta, el profeta Isaías, es el profeta de la esperanza, de la ternura. Y es un hombre que anunciaba por hacer cosas buenas. A diferencia de los otros profetas Ezequiel, Jeremías, que anunciaban castigos, abrudas, deportaciones, desmieros. Este hombre anuncia la paz. Es el que decía el nacimiento de los vecinos. Y un profeta, lo decía ayer, es el que anuncia las cosas positivas. El que te trae buenas noticias. El que te trae el evangelio. La palabra de evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, es el que te trae a Dios. El que te trae la paz. El que te trae el amor y la misericordia. Y nosotros, acordémonos, desde el bautismo, somos profetas. Somos constituidos, a ejemplo de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Qué tanto somos contadores de paz? De justicia. ¿Qué tanto lo que hablamos, lo que decimos? ¿Qué tanto nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras sonrisas, son transmisores de amor, transmisores de fe, de esperanza, de cosas buenas, de cosas positivas. Pero también un profeta es el que denuncia las situaciones de pecado, las situaciones de injusticia, las situaciones de violencia, aquellas cosas, situaciones que no están bien en la comunidad, empezando por la familia. Todos somos profetas. Ustedes y yo somos de esos profetas de hoy. El Papa Francisco es el profeta. La madre Teresa fue una profeta. El Papa Juan Pablo II. ¿Cuáles son los profetas que hoy tenemos? En casa. Papá y mamá deben ser para con sus hijos esos profetas que les denuncien lo bueno de la vida, las cosas positivas. Hay papás que son puro regaño y pura exigencia. ¿Y dónde andabas? ¿Y a qué horas llegaste? ¿Y con quién andabas? Pero hay papás que se sientan a platicar con sus hijos. ¿Cómo te sienten? Hace unos tres días, una semana, que nos platicamos ¿Cómo andan? Hay esposas y esposos que ya no platican. Les decía ayer, esposos, sigan siendo novios. Hay novios que nomás cuando eran novios se bajaban y le habían la puerta del carro y le cerraban y se levantaban al restaurante para retirarles la silla y le llevaban un horario y le llevaban ese de nata. ¿Y a no más se casaron? De nada. Pobrecitas. Cuando eran novios se iban a cenar juntos, a echarse un café, un helado, unos tacos, en fin. ¿Nomás se casaron? De nada. Y les digo, sigan siendo amigos. El amigo se le romena, se le pican las costillas, se le dicen chistes. Nomás casaron y con su cara también. Sigan siendo esposos, sigan siendo padres de familia, sigan siendo abuelitos, sigan siendo novios para que sigan transmitiendo la alegría del amor, la alegría del vivir. Una abuelita, un abuelito es ese profeta para sus nietos que les aconseja, los anima, los apapacha, los quiere. Pero también es el que decía, oye mi hijo, ¿eso le dijiste a tu papá? No está bien. Oye mi hija, ¿es un abuelito a su mamá? No lo vuelvo a hacer porque no está bien. ¿Eso que agarró? No es su yo. ¿Él se ha vestido tan escotado? No se debe bien. ¿Qué quieren que le vean a mi niña? ¿Su cara hermosa, radiante, o sus piernas y sus pechos? ¿A dónde quieren que la vean? La cara bonita, radiante. Arréjense, preocuparse. Porque los hombres no la van a ver así a la cara, la van a ver las piernas, posarme enseñando. Usted no es una mujer fácil, no es una cualquiera. No me digan que el que no enseña no vende, porque usted no es una de esas. Cada abuelito debe aconsejar a sus papás y a sus nietos, a sus hijos, como profetas. Pero decirle al abuelo que no se desanimen en la vida, que le sigan echando ganas, pero también denunciar. Cada papá y cada mamá, cada tío, para con los sobrinos, debe ser un profeta. Pero sobre todo, anunciar, no solo la fe en esperanza y los dolores, sino anunciar el amor. El mundo tiene tanta necesidad de cariño, de afecto, de amor. En estudios pasados, se me tocó una chiquitina como de, o sea, hace doce o doce años. Me dice, padre, quiero confesar. Y antes de decirme nada, me sobra. Y yo, me dijo, hasta que ya no nos ponemos en el árbol, le dije, díganme sus papá y mi hija, ¿qué hacen de ti? Dijo, padre, es que me corta las venas. Mire, y traía una, con una vendota para mí, y otra de casi nada. Pero otra, dijo, es que me salen de mano. Si no es porque quieren entrar en mano y el tubo no importa. Pero yo ya estaba viendo, muy hermoso. Y me empecé a sentir como muy, dijo ella, muy desguansada. Así como desguansada. Ella dijo, desguansada. Pero yo entiendo que quieres. Como esto fue salvo. ¿Se han sentido desguansados? Bueno, pues es que la niña se estaba sintiendo así. Decidí, era muy hermoso. Y me sacaron. Y me grabaron. Pero ya me regañaron muy fuerte porque no había hecho. Fíjese, me regañaron muy fuerte porque no había hecho. No había hecho. Le dije, hijita, no vuelves a hacer eso. Tú necesitas una ayuda clínica. Necesitas ir a la rabia. ¿Ya has hecho una tensiología? El mal, la raíz no está en ti, está más abajo del papá y mamá. Papá y mamá. Y empezaba, es que no me quieren. Es que no me quiero platicar con ellos y no me hacen caso. Cuánta falta, cuánta necesidad de comunicación tenemos. Y somos portadores de amor con una mirada, con una sonrisa, con un abrazo, con un saludo. No tenemos idea de cómo podemos hacer sentir bien a las personas con una buena vida. Ojalá y que en su casa estén en paz. Se lleven muy bien. Como dice San Pablo en la segunda lectura, que llegamos en armonía. Que llegamos en armonía. Dando amor, transmitiendo amor, haciendo cosas positivas. Pero lo peor que podemos hacer es la indiferencia. Eso es grave. Ojalá que nunca seamos indiferencia ante nadie, ante nadie. Que preparemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa para recibir el viñito Jesús que viene en cada corazón y en cada hogar. En cada hogar. Les quiero decir algo. ¿Les han dado un solicito? Sí. Bueno. ¿Alguien conoció al padre Tomás Herrera? Sí. ¿Alguien se acuerda del padre Maximiliano? Sí. ¿Maximiano o Maximiliano? Maximiliano. Maximiliano. ¿Saben dónde están? Sí. ¿Dónde están? En la casa de San Juan. En la casa de San Juan. Allá estuvieron. Rehabilitándonos por unos dos años. El padre Roberto fue el hombre que vino ahora a la iglesia y su propia. También estuvo allí. Y ahí están muchos padres. El padre Tomás que ya desayuno. Y el padre más batalla con sus pies. Y el padre más le da rehabilitación todos los días. Y muchos padres están en tratamiento. Con oxígenos. Con diámesis. Con medicamentos muy pero muy caros. Que ya recuerden nuestros padres posirse a su casa. ¿Sabes dónde sale? El padre Tomásito. El menor de la familia. Ya murieron sus papás. Murieron sus hermanos. El padre tiene casi cerca de 37, 68 años. Que va a tener hermanos. O cualquiera tiene. Y si los tuvieran. No lo tendrían. No lo tendrían. Yo cuando esté el más viejo que ya estoy. Pero no. No lo tendrían. ¿A dónde me voy? No sé la casa. Se va a rotar. Dice una hermana. No hermano. Tú vente aquí con nosotros. Aquí te vamos a ver. Me verán uno, dos, tres días Me cambiarán el papel Dos, tres días Me llevarán la pastilla a las dos, tres de la mañana Pero yo voy siempre Que me han tenido que ande beñando ¿Por qué? Porque la obligación es mi hermanita Los primeros son sus hijos y su cariño Mijito ¿No es como viste a servir a la iglesia? La iglesia que tendría Pues allá vamos a dar muchos ¿De dónde sale? De lo que ustedes dan En este día De lo que ustedes dan cuando entregan su tiempo Así Yo tuve la dicha De que el señor obispo Me escogiera para ir a Roma A sacar una licenciatura Una especialidad En teología del matrimonio Y de la familia Y muchos de ellos Muchos no les especializan En derecho canón Muchos no les especializan En bioética Tenemos sacerdotes especialistas En bioética En biblia En liturgia Pero hay muchos sacerdotes Que nunca Desde que se ha dotado Han tomado un curso de actualización Un diplomado Un no a nada ¿Por qué? Porque las actualizaciones Aquí los estudios Las especializaciones De esta serenidad Son ubicadas No me pueden decir ustedes Para que nos vayan Aquí a la UR O a la UDEC O a la URTEC O a la Universidad de Nuevo York O aquí está la Milenio O aquí está la Patito Es nombre Y es que ya tiene Porque las universidades Que brindan Estas capacitaciones Están muy lejos Unas hay que ir Hasta Colombia En Colombia Otras hay que ir Hasta Lovaina Otras hasta Roma Y otras hasta Jerusalén En Jerusalén Entonces No todos tenemos La posibilidad De prepararnos Un poquito Y la iglesia Tiene necesidad De que sus sacerdotes Estén actualizados Un día nos dijo El señor Carletal Suárez Rivera dijo Estábamos varios Y le dijo Necesito Un sacerdote Que vaya a dar Un rendimiento espiritual A un grupo De corredores De robots Y me jodea el otro Y dice Que es un corredor De robots Y dice El otro ¿Quién sabe? Será un ratero El liderazgo Si necesitamos padres Se necesitan padres Que estén metidos En ese ambiente De las finanzas En ese ambiente De la bolsa De valores En ese ambiente Mercantil Que sepan hablar A esas personas En ese ambiente Necesitamos especialistas En bioética En ingeniería genética En Tabasco Creo que hay otro estado Pero en Tabasco Hasta que yo Hasta donde yo sé Es el único estado Que está permitida Legalmente La subrogación De matriz La renta de matriz ¿Cómo es posible Que haya un bebé Que tenga Tres mamás Tres mamás Porque ven A la ricachona Ringa Que quiere tener hijos Y lo paga A ver Échame un óvulo Fecundable Aquí traigo Al papá Porque lo quiere De ojos verdes De esta estatura De color de piel De mi característica Y ejecuta Y ejecuta A ver Pero a quien Se lo ponemos O sea que está La otra Que lo va a rentar La matriz Probablemente Entonces La que lo pagó La que dio El óvulo Y la que lo gestó ¿Saben ustedes El vínculo Afectivo Psicológico Que se Que se desarrolla Cuando una mamá Recién Ha tenido Su bebé Que lo agarra Así Al momento De nacer Lo ha estado Dome claro Porque yo lo pagué Legalmente De ley Ese hijo Lo que dice No Yo le di mis genes Mi ADN Ahí va Ahí van mis características Misionóicas Mi herencia Ahí va Todo lo que yo soy Pero la otra dice Yo no gesté También lleno a mis alma Y quiero A quien le das El hijo Y luego viene Y te dice Padre Pues que hago Y que les dice Que les aconsejas Si no sabes nada De toda esa Situación De reto Lo moral Lo inmoral Lo permitido Lo no permitido Entonces ¿De dónde salen Todo eso Esas preparaciones Actualizaciones De lo que usted Lo sabe Es que El padre Yo estuve en el cárcel De un De un Y no alcanzaba Ni para pagar La luz Ni la secretaria Ni la Un señor De apellido Treviño Me ayudaba Que tenía las Militarías Aquí en San Nicolás ¿Cuál es Debería Debería Allá Cambió su Poderquita Y allá Curtía las Pérez Y todo Y él Siempre Hasta la fecha Sigue Encargándose De pagar La secretaria Y el Alcalde En aquel Tiempo Él ya sabe Me ayudaba Pero yo no sabía La curia Me ha mandado Cada vez Y me daba Para el seguro De gastos Médicos mayores Y para otras cosas Y sé que Actualmente Seguen ayudando A Mina A Lleras En Lleras Cuando le iba Viendo a la Comorralmarco A la Gente Era cuando Había Pasaporteados En Navidad Y en Semana Santa Pero ahorita Con la Delincuencia Está Solo Entonces El Padre Dice El Padre No tengo Ni Para Debería Estar Médicos Y ¿Qué hago? No sé Que la curia Le pago ¿De dónde Agarra? Es lo que Usted De Y así Sacerdote Es enfermo Necesidad De prepararnos Gastos Para Misiones Gastos Para Las Parroquias Dios Les Diga Lo que Van a Dan Hoy En la Canastía Y Porque Todo Lo que Se va A entregar Integro A la Tensionería De Victoria Como Aportación Del Diezbo De La Parroquia De Santísima Sacar Bien ¿Sí? Yo les Quiero Que De Genenosidad Es Una Vez Al Año Y Dice Un Día De Salario Los Hermanos Se pararon Es Viernes Ries Cada Mes Y Es De Obringadito Es De Obringadito Para Para Marci Y Para Otras Porque Puerto Más Vado Más Y Peor La Otra Vez Que Más Antes De Dice No Mi Padre Fíjate Que Me Me Levanté Muy Temprano Y Sentí Frío Y Me Fui Caminando Por Esta Acá Y Di La Huelta En Esa Esquina Dice Fíjate Que Me Encontré Una Casa Donde Estaban Aventando Panes Pachis Si Estaban Aventando Panes Por Una Ventana Yo Me Acerque A Llegar A Mucha Gente Prefiro A Los 10 Minutos Otra Vendió No Estaban Aventando Panes Llego El Padre Y Vuelto Fue En Un Equilibrio Y Dice Hola ¿Cómo Está? Y Nos Saludó El Padre Se Va El Padre Y Dice La No Dice Fíjate Que Están Aventando Amor Esas Y Va Cuando Ustedes Vengan A Platicar Que En Una Casa Están Aventando Amor Esa Este Ya Tiene Lanza Cuando Dios Te Pide Es Por Pirate Tío Y Cuando Dios te da, es porque te va a pedir sienta Dios siempre nos está pidiendo esto es porque ya nos dio Dios no te manda una pena un sufrimiento si antes no te mandaría el consuelo y la fortaleza para que salgas a verdad Dios no te manda una luz más pesada de lo que tú puedes llevar Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes gracias por ser buenas personas merecemos nuestra vida cuidamos de Dios que nos dé la paz y hoy es la oportunidad de ser generoso, Dios les bendiga y nos bendiga, así sea